La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si es aragonés el visitante, después de recuperar el resuelo, tras comprobar las dimensiones fabulosas y la extraordinaria belleza de esa ideación del barroco, si se gira hacia la derecha, verá una gran estatua, entre otras que hay allí, de un paisano aragonés llamado José de Calasanz Gastón. José de Calasanz Gastón era hijo de un hidalgo pobre, porque se tenía que dedicar a la herrería para sacar a la familia adelante. Y nació en Peralta de la Sal. Peralta probablemente viene de Petra Alta. Y hoy es una localidad ostense que forma mancomunidad con Calasanz, que es un lugar, Gavasa y Cuatrocord. Los cuatro sitios, Peralta y esos tres, forman el municipio de Peralta de Calasanz, que adoptó este nombre en honor de su ilustre hijo. Y en San Pedro está una preciosa estatua, obra de Innocenzo Spinazzi, en 1755, en la que se ve al santo con dos chavales a los que está señalando algo en un libro, porque les está enseñando a leer, a escribir y a hacer las primeras cuentas. Calasanz nació en 1557, en la España de mitad del siglo XVI, y murió en Roma, a donde se fue a vivir relativamente pronto, el 25 de agosto de 1648. Quiere decirse que era un hombre que vivió 92 años, que estaba absolutamente lejos de la media de vida, que entonces era normal en Europa. Era pues un hombre fuerte, tenía fortaleza biológicamente hablando. Si no fuera santo de la Iglesia Católica, sería mucho más famoso en el resto del mundo, en donde los practicantes de otras confesiones religiosas suelen tener más bien como un hecho que devalúa el de la canonización por el Papa. Calasanz debiera ser más famoso de lo que es en los cinco continentes porque fundó la primera escuela pública gratuita en la Europa moderna. Eso es lo que quiere decir escuela pía, que es escuela por piedad, no por dinero, más que escuela piadosa, que también se enseñaba, piedad cristiana. Pero el ejercicio de la enseñanza se hacía por piedad, por piedad con el pobre. No solo era gratuita la escuela que inventó Calasanz, sino que era graduada. Es decir, en lugar de meter a todos los críos en un solo recinto, en una sola clase, con un maestro que se ocupase de todos ellos, tuviesen seis años o catorce, se hizo por grados. Es decir, por niveles. Hoy no concebimos la cosa de otra manera, excepto en situaciones de escasez de población, de oligantropía. Y todavía mantenemos modelos de escuelitas rurales en donde todos los niños, con un solo maestro, más habitualmente maestra, atienden a las lecciones de modo conjunto. Esto que hizo Calasanz en el siglo XVII en Roma, en el barrio pobrísimo al otro lado del Tíber, en el Trastevere, fue una ruptura radical con los privilegios de clase que mantenían a las masas empobrecidas en la marginalidad, sin ninguna esperanza de salir de ella. Calasanz es el insólito educador del pobre y era un hombre valiente. Lo pusieron verde, lo halagaron, le ofrecieron de todo, una mitra episcopal, hacerlo tal cosa, tal otra, con tal de que dejase de enredar en aquel asunto tan difícil. Pero era un hombre no solo muy tenaz, sino que era muy valiente. Y lo demostró opinando sobre condenas que la Inquisición había hecho, como la de Galileo, la de Campanella, o incluso no poniendo ningún inconveniente a que en sus escuelas estudiasen niños de confesión judía. Los clérigos que le siguieron, que al principio fueron pocos y lo pasaron bastante mal, tenían unas instrucciones por parte de Calasanz que eran muy singulares. Les decía, esta es una frase que a mí me gusta mucho, haga bien la escuela y ya habrá hecho lo principal. O sea, está bien rezar el breviario y demás, pero nuestro carisma, la vocación de la Escuela Pía, es enseñar al que no sabe. Y ese hallazgo colosal de decir, la tarea de los clérigos que vengan conmigo es aprender para enseñar. Es la fundación de la Escuela Pía, es en 1597. Bastantes años después, en 1621, el papado le concede la condición de orden religiosa, pero las cosas no le fueron bien. En 1643 fue depuesto como superior de la congregación. Tres años después, en 1646, la orden fue degradada canónicamente y en ese estado se encontraba cuando murió San José de Calasanz en 1648. No llegó a ver la orden restaurada. Hoy hay 11 órdenes calasancias que se inspiran en sus principios. Y fue beatificado en 1748, o sea, 100 años después de su muerte, y canonizado, o sea, proclamado santo unos años después. Lo curioso de la estatua del Vaticano es que está hecha antes de que fuera santo. Se puso ahí la estatua de Spinazzi, que es muy bonita, y que sirvió de inspiración a Antonio Torres para hacer la que hay en la fachada del Pilar. Se puso excepcionalmente en el Vaticano antes de que José de Calasanz fuera proclamado santo. Forma cuarteto con otros fundadores de órdenes ayer, los fundadores de los servitas, de los pasionistas, de los cartucos, y San José por los escolapios. Y, por último, les doy unas frases suyas que a mí me parecen arrebatadoras. La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más grato, el más atractivo, el más glorioso. Incluso le veda al educador que, si el alumno le ha faltado, lo castiga él. Debe comunicarlo a otro para que aplique una sanción sin ira, una sanción que no incluya excesos. Y pide a sus religiosos, a los clérigos de las escuelas Pierre de la Madre de Dios, que es como se llamó la congregación, que se especialicen por áreas, por materias, por funciones, por ciclos, por grados. No escribe libros, pero tiene bastante correo a través del cual vemos cómo va racionalizando recursos, limita la capacidad de las aulas, ordena la convivencia, distribuye los horarios, el tiempo, discurre sobre la comida que ha de servirse, sobre la ropa que ha de llevarse, etc. Y defiende el uso, además de los conocimientos rudimentarios del latín, de la lengua común del alumno, para que pueda comprender bien la instrucción en letras y en ciencias. Es decir, que José de Calazán es uno de los saragoneses que más mérito tiene para que lo consideremos como un personaje universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.